Música Estamos en Galpón Chic, en el Bajo San Isidro, porque hoy Dorina Vidoni exhibe por primera vez al público sus pinturas y joyas. ¿Qué les parece si lo recorremos y conocemos también a sus hijas que están incluidas en el proyecto? Música Bueno, en realidad el arte para mí desde siempre me he movido dentro de eso, porque es lo que a mí desde chiquita como vocación más se me ha marcado, para mí hay muchas formas de arte, incluso yo recuerdo haber dicho cuando estaba en mi proyecto anterior con lo de la ropa, de haber comentado que cuando los diseñadores tienen ganas de expresarse más allá del cuerpo humano, que ya tienen que empezar a hacer artes plásticas, que el cuerpo humano y todo lo que va respetado, etc. Y obviamente también hay límites allí, entonces en las otras artes plásticas es más libre la expresión. Y pinto desde que soy chiquita en realidad, lo que pasa es que bueno, como la vida va por etapas, por periodos, y cuando empecé lo de la ropa iban a ser 7 años, ahora empezó este ciclo, que también va a tener un tiempo y que después vienen otros. Yo no hago distinción entre un arte y otro arte, porque es siempre la expresión de lo interno. Para mí lo que sí es importante es que exista cierta coherencia y que en lo que damos, pero eso bueno, es para mí, que uno dé lo mejor que puede dar. Cada uno de nosotros puede dar distintas cosas, y bueno, y además en distintos periodos de la vida. Y bueno, aquí estoy ahora con la pintura y con los diseños de joyería, desde que tengo uso de razón, desde las primeras sensaciones del ser, eso de yo soy yo, pero quién soy yo, qué soy yo. Y en esa búsqueda constante, una de las áreas más amplias para mí es el arte, porque no es limitado a lo racional, porque existen cosas, desde lo que busco internamente, la razón no me ha dado explicaciones. Obviamente la razón pide siempre, porque está siempre maquinando y siempre necesita su alimento también. Pero bueno, en el arte uno puede buscar sin esos límites de cierto tipo de lógica. No digo que no haya límites lógicos, es una lógica que escapa a esa lógica a la que estamos acostumbrados. Bueno, mira, yo te diría que esto es el momento en el que decidí, pero no porque decidí nada más, sino porque cada cosa tiene su momento, su instante. Yo me acuerdo cuando diseñaba ropa, puse algunos de los diseños, y los retiré enseguida, porque para mí no era el momento. Y la gente me los pedía, me preguntaba. Y bueno, yo me acuerdo que decía, no es el momento, no es el momento. Y ya desde ese momento había hecho, desde esa época había hecho varias cosas. Pero bueno, ahora llegó el momento. Yo me guía mucho por lo que siento, ¿no? Hay cosas de las que no me gusta estar hablando, justamente porque las palabras tienen un límite. Y hay cosas que siento muy intensas, muy fuertes, que cuando las pongo en palabras pierden sustancia. Por eso lo del arte, ¿no? Bueno, ante todo que son muy capaces, eso como mamá, viste, hasta me da cosa decirlo, pero es la realidad. Y de hecho trabajaron conmigo, pero cada uno de ellos tiene su vida y tiene su manera de expresarse. Así que yo los tironeé un poco de los pelos, digamos. Porque, bueno, no tanto, pero Ariadna de Joyera es diseñadora de joyas. Ella las realiza, ella, personalmente. Yo las diseño y me las realiza en joyeros. Con Ariadna ya era más fácil, porque, bueno, hicimos la muestra juntas. Agata es fotógrafa. Ella hizo las fotos de la mitad, más o menos, de las últimas cinco colecciones mías. Me encantaron a mí las fotos. Es que yo no puedo hablar objetivamente de mis hijos, pero realmente son capaces. Cuando hay algo que no va o no funciona, soy insoportable, ¿eh? No es que... Y, bueno, y Agata un poquito, es así la tironea de los pelos, porque ella hace fotos, hace fashion y hace retratos. Entonces, esto es un proyecto un poco particular porque son obras plásticas realizadas. Con las fotos que ella tomó de las joyas mías, con un tipo de producción, ¿no? Que, bueno, que le hicimos, sí. Así que, bueno, no es que es la muestra que ella hubiera hecho, ella por sí, sino la que hicimos en conjunto. Bueno, las fotos que saqué son las fotos de las joyas de Dorina y de Ariadna. Son básicamente fotos, pero después lo que hicimos es que las pusimos sobre un lienzo. Entonces, eso le da un valor agregado, es como más un cuadro con todo el marco de hierro, que también es bien rústico. Le da algo muy distinto a la fotografía, que generalmente se presenta mucho más clásica. Entonces, son obras de arte. Bueno, yo soy fotógrafa de moda y de retratos. Vengo fotografiando con Dorina hace años ya, le hice las campañas, los lookbooks. Y, bueno, yo quiero seguir en esto, es lo que hago, me encanta. Es un lugar muy, es un muy lindo lugar de diseño. Además, aquí hay, es un lugar donde hay cosas muy originales. Hay cosas de diseño y cosas de arte. Para mí, estamos en un momento en el que no hay que dividir decoración y arte, porque es como una idea de una época que ya se pasó. Hay diseños hasta industriales que son totalmente artísticos. Muy contenta, muy contenta, muy tranquila, disfrutando, disfrutando justo de poder expresarme de cierta manera más libremente. Entonces, le agradezco muchísimo a todas las clientas, porque incluso ahora, cuando volví a convocarlas para un reencuentro, me quedé calladita todo este año y medio. Y cuando las llamé, hubo una respuesta impresionante. Y, bueno, nada, les mando un beso y muchos cariños, porque son respuestas muy cariñosas. Es que se generó un vínculo afectivo, más allá de que yo no tenía contacto con ellas directamente. Pero, bueno, evidentemente, les llegó algo más allá de lo racional, de lo que transmití. Y eso me alegra muchísimo, realmente.